Vamos a platicar el día de hoy con nuestro combo legal desde el Inajupe. Está con nosotros la abogada, Maricruz Cobos Valdés, que saludamos con muchísimo gusto. ¡Hola, Maricruz! ¡No te escuchamos! Ahí la va a mutear, fíjate. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, mi querida Maricruz, qué gusto verte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Oye, Maricruz, justo estábamos hablando de este tema. Creo que el tema que está ahorita son las estafas. Estamos conociendo al estafador de Tinder, estamos conociendo a una estafadora que también se hizo pasar por realeza en Nueva York hace mucho tiempo. Y ahora vamos a hablar de las estafas en WhatsApp. ¿Qué creyeron? ¿Qué iba a decir Belinda? No es cierto. Las estafas en WhatsApp. Claro, este es un tema bastante controvertido, debido a que desde tiempos inmemorables se tiene conocimiento de que se han empleado diferentes modus operandi para llevar a cabo diferentes tipos, ya sea de extorsiones, estafas, fraudes y otros sinfín de delitos. En este caso en particular es una nueva modalidad que están empleando diferentes, ya sean empresas o incluso personas en particular. Son conocidas como personas físicas que se encargan de tener algún tipo de contacto con el usuario, en este caso en particular, de las mensajerías instantáneas, como lo puede ser WhatsApp, entre otras. Y el modus operandi que emplean generalmente es de que ocupan una foto de la persona o del usuario y en particular les señalan que estas son, por ejemplo, deudoras de algún tipo de dinero, de algún tipo de préstamo, de algún tipo de crédito y les exigen el pago en específico, ¿no? De cierta cantidad. Y en dado caso les dicen, si tú no haces el pago correspondiente, vamos a difundir tu información, tus datos personales, además de tu fotografía. ¿En qué repercute esto? En que posteriormente, pues digamos, lo que se tiene como sido como que te queman con la sociedad, ¿no? Te dan a conocer como una persona deudora, como persona a veces estafadora o defraudadora y eso viene a afectar muchos bienes de por medio de la persona, ya sea que afecta a parte de tu integridad económica, como lo que puede ser un detrimento en tus ingresos, en tus ahorros y en demás cuestiones, incluso también en ti como persona, ¿no? En tu físico, porque te están afectando tu moral. Y justamente esa es la pregunta, mi querida Mari Cruz. Aquí, ¿cuál sería el peor delito que se podría cometer en estas estafas? Porque bueno, por delitos ya estamos hablando de uno, ¿no? La estafa, el fraude. ¿Puede haber también un robo de identidad, chantajes? ¿Cuál es el delito? Claro, en este caso depende mucho de la situación, de cómo se vaya dando en sí, digamos, la extracción de la información que te sacan como usuario. ¿Por qué? Porque depende, por ejemplo, si únicamente se enfocan en tratar de sacarte dinero, por citar un ejemplo, es un modus ya conocido, ¿qué es lo que pasa? A veces te llaman a tu teléfono en particular y te dicen, ¿sabes qué? Soy tu primo fulanito de tal que vivo en Estados Unidos y necesito que me deposite 50 mil pesos porque me súper urgen para regresar a México debido a que tuve un problema. ¿Esto qué puede ser? Una, por ejemplo, un fraude. ¿Por qué? Porque se está haciendo pasar por alguien que en realidad no, digamos, puede ser tu familiar, pero tú no tienes manera como de verificarlo de manera inmediata y de manera certera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú depositas el dinero porque estás tratando de ayudar a tu familiar. Sin embargo, pues en realidad es otra persona. Esto puede ser, por ejemplo, un fraude. ¿Por qué? Porque se están valiendo del error en el que te encuentras y además, digo, como familia muchas veces te dejas guiar por la emoción del momento y por querer ayudar al familiar. ¿Cuál sería, por ejemplo, otro delito? En el caso en particular que ocupábamos respecto de WhatsApp es el delito de extorsión. ¿Por qué? Porque generalmente te amenazan para obtener algún tipo de beneficio. ¿Y en qué se ve reflejado? En la afectación a tu patrimonio, a tus intereses e incluso, por ejemplo, muchas veces te amenazan con que si no me depositas tanto, vamos a matar a tu familiar, vamos a realizar tal acción, que de alguna manera afecta tanto personal como familiarmente. Entonces, por ejemplo, en el caso en particular de extorsión, que es el caso en particular que nos ocupa, la penalidad va incluso de los dos hasta los diez años de prisión, dependiendo, claro, de las condiciones en las que se haya dado este delito. O también en dado caso, simplemente el delito de amenazas. Y ese, pues obviamente ya cabe igual la penalidad de prisión, dependiendo de cómo se haya dado el delito. Justamente, oye, mi Maricruz, y creo que ya todos en algún momento hemos vivido, visto, escuchado o sufrido la estrategia de estos desgraciados, ¿no? Que nos están robando desde un teléfono, nos están robando desde un WhatsApp. Pero justamente ese tipo de operación que ellos están haciendo, bueno, sabemos que operan, que nos contactan, que mienten, pero ¿cómo realmente están ellos operando de adentro? Algunas personas dicen que a veces estas llamadas vienen desde adentro de la cárcel. ¿Esto es cierto? Bueno, en particular no se puede asegurar que todas sean de, por ejemplo, de una prisión en específico o de todas en general. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, también centros penitenciarios de máxima seguridad, en los cuales se tiene la mayoría de ocasiones un mayor control de esta, digamos, de este tipo de acceso a la tecnología, ¿no? No dudamos que lamentablemente pueda haber algún tipo de, pues, inconveniente, ¿no? Que a lo mejor en algún momento se sitúe la ubicación del teléfono que te pide la extorsión, a lo mejor cerca de un centro penitenciario, o puede darse el caso de que también sea en un centro de reclusión de este tipo. El punto cual es, aquí es denunciar, lo importante es denunciar, para que se lleve a cabo la búsqueda, la ubicación o geolocalización del dispositivo del cual se está llevando a cabo este intento de extorsión o de esta estafa para lograr sus objetivos, y así darle continuidad a toda la investigación y llevar a cabo, pues, un proceso legal correcto y adecuado. Oigan, y amigos que nos están viendo en Canal 13, una advertencia, los delincuentes, estos criminales, van a jugar con tus sentimientos, buscan sensibilizarte. Yo les puedo contar mi anécdota. Yo recibí una llamada de una señora llorando. Mi mamá no estaba en la casa y la señora me dijo, mi hijo, me acaban de subir a una camioneta, pero llorando. Mi primer pregunta fue, ¿cómo te llamas? Y me colgó. Ahí se terminó la extorsión. Amigos, de verdad, sean fríos a la hora de recibir esas llamadas, esos mensajes, y hagan la pregunta que tengan que hacer. Así te digan, acabo de chocar, necesito aguas, cuidado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es mi dirección? ¿Cómo te digo de cariño? Siempre, 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 siempre algo. Si es alguien, te va a tomar un segundo que te responda, y si no, te cortan y se acaba la extorsión. Mi querida Maricruz, ¿qué puedo hacer? Yo, como cualquier persona que nos esté viendo, si está viviendo este tipo de extorsión, estafas o ya fueron víctimas, ¿qué pueden hacer? Claro, lo adecuado como consejo, digo, en este caso, lejos del aspecto legal que en un momento pasamos a ese tema, el consejo como, digamos, como primera opción, pues es mantener la calma. Tratar de estar tranquilos al momento de recibir esta llamada, este mensaje. Tratar de corroborar, como lo acaban de mencionar, verificando todo, toda aquella señal que nos ayude a reconocer a la persona que supuestamente está tratando de tener algún tipo de beneficio de nosotros, como lo acaban de mencionar, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de algún familiar, verificar nombres, verificar direcciones, parentesco, como lo acaban igual de decir, a lo mejor verificar por cuestión de, ¿cómo te digo?, de cariño, señas en particular que solamente como familia se tiene conocimiento para poder, pues, descartar esta posibilidad, ¿no? Uno nunca puede dudar de que esta situación se pueda llegar a dar, sin embargo, es muy necesario primero mantener la calma para poder tener un mejor manejo de la situación. Posteriormente, si supongámoslo en un plano bastante desagradable, ya se llevó a cabo la estafa o la extorsión, lo recomendable siempre es guardar, tener a la mano toda la información que llevó a cabo, que se obtuvo durante el momento de la estafa y posteriormente acercarse a la fiscalía, llevar a cabo tu denuncia correspondiente y establecer circunstancias de tiempo, modo, lugar, otorgar, por ejemplo, los números de los cuales se haya recibido la llamada o el mensaje y principalmente contactarnos. Sí. Ahora, no sé, Maricruz, yo les daría un consejo a todos nuestros amigos, pero es que, y lo hemos leído en muchas partes, la extorsión telefónica, la extorsión por mensaje se termina cuando tú cortas esa conversación. Ahí se termina por completo, pero, como se nos hemos dicho, amigos, van a jugar con tu mente, son muy inteligentes, te van a decir que van a ir a matar a toda tu familia si cuelgas el teléfono. Así que, amigos, ahí, terminando, cuelguen, cuelguenles, así, en cachas que te empiezan a decir algo y ni te involucres más, cuélgale de volada y créeme que va a ser más fácil y vas a ver que no va a haber ninguna repercusión. Da aviso a las autoridades. ¿Qué número, mi querida Maricruz, al 911 podemos marcar para decir ¿me están extorsionando o tengo que ir a levantar una demanda a algún ministerio público? Claro, cuestiones de emergencia y, por ejemplo, si la situación ya se salió de control, a lo mejor el estado de emoción de la persona ya es bastante drástico, ya se alteró por la gravedad del asunto. Es entendible que se llaman 911, por ejemplo, por alguna cuestión de tipo psicológica, que se encuentren tal vez en shock. El punto de a veces recuperarse de este tipo de situaciones es un poco complejo. Entonces, entiendo esa parte en la que a veces es un poco difícil, por ejemplo, cortar la llamada por el temor a que de verdad estas personas vayan a tomar algún tipo de repercusión en contra de uno. Sin embargo, en efecto, es la mejor recomendación. Si tú ya verificaste que no se trata de ningún familiar, terminar esta comunicación con la persona que está intentando la estafa y de preferencia llamar al 911 para hacer el reporte correspondiente y de todos modos, nunca está por demás, presentar tu denuncia. Siempre es lo adecuado para que podamos acceder a la justicia. El punto es hacer el reporte correspondiente, presentar tu denuncia y darle el seguimiento para que se hagan las investigaciones pertinentes. Así es. Así que, amigos, ahora cuando se te llega a tocar cualquiera de estas situaciones, pues ya sabes qué hacer. Y de verdad, otro consejo, si te marcan, ahí te va, porque esa, mi querida Maricruz, no me vas a dejar mentir, es una de las mejores estafas. Ellos te marcan y tienen hasta las grabaciones del banco, de tu banco. Hola, soy tu banco y escuchas la grabación que tú normalmente escuchas cuando marcas. Mi mejor consejo, si ellos te hablaron y te dicen o te mandaron un mail y en el mail viene un número, jamás, jamás desinformación. Cuando ellos te marcaron o al número que te mandaron ellos a marcar. Agarras tu tarjeta, por amor de Dios, y ves el número que viene atrás. A ese, solo a ese número vas a marcar y ahí preguntas todo lo que te acaban de decir en la llamada anterior. De verdad, es lo que podemos hacer. Mi Maricruz, para finalizar este tipo, esta entrevista, este tipo de estafas, cuando ustedes las han tratado, cuando ustedes les ha tocado ayudarle a alguna persona, ¿cuál es la probabilidad de que vuelvan a regresarles los bienes que les han estafado o que se solucione por completo la situación? Bueno, depende mucho, como se los mencionaba en un principio, de cómo se haya dado la estafa. Que es lo que puede suceder en la mayoría de los casos, que llaman, por ejemplo, de números o de teléfonos desechables, que sirven solamente para un par de veces y posteriormente se deshacen de ellos. Sin embargo, la probabilidad, una vez que tienen conocimiento de este hecho, puede ser mayor siempre y cuando desde un principio, por ejemplo, contraten a un abogado que de verdad se enfoque en ese asunto y principalmente, como es el caso de Inácupe, pues que seamos especialistas en el tema. ¿Por qué? Porque hay diferentes actos de investigación que se tienen que llevar a cabo para centrarse en la obtención, digamos, de la recuperación del bien afectado. En realidad, muchas veces no es solamente el aspecto económico, sino también el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Son aspectos que son muy importantes. Entonces, en la mayoría de los casos, la probabilidad va de un 70, un 90%, siempre y cuando se haga una investigación adecuada y una correcta integración de la carpeta de investigación. Alcen la voz, amigos. Estuvieron apareciendo los contactos para que ustedes vayan, literal, con el mejor despacho que van a poder encontrar aquí en Puebla, el Inácupe, mi querida Maricruz Cobos. Regálanos rapidísimo redes sociales y números donde podemos contactarlos. Claro que sí, su servidora, Maricruz Cobos Valdés, en Facebook y en Instagram, estoy como MaricruzCobos93. Para servirles, estamos en el despacho Inácupe, en 20 Sur, 3,108, en El Mirador. Ahí está, amigos. Ojalá y no tengan que ir. Digo, sería lo ideal, ¿verdad? Que todos estemos sin problemas, pero dice Maricruz, ojalá y sí. Maricruz, te mandamos un abrazote gigante y nos vemos la próxima. Gracias por explicarnos este tipo de estafas, maestras. Siempre un gusto. Saludos. Y así es, amigos. Las estafas están a la orden del día.